Se preparan y partieron en la delantera por fuera la bocina, en el segundo Cucarda, tercera Lulina a medio cuerpo, en el cuarto Bubichica por los palos, en el quinto Pichotos, esto Desparpajo, séptimo, por fuera Marole, octava Postagata, el último Causa, no secuta, el último Gagan Jack por los palos a un cuerpo cuando comienzan a girar la curva, la bocina en la delantera, mantiene los cuerpos, segunda Cucarda, por fuera Desparpajo, en el tercero cuarta Lulina, quinta Bubichica por el lado interior, al entrar a tierra derecha, sexto se ubica Causa, no secuta, que pasa al cuarto, y la bocina sigue en la delantera, mantiene los cuerpos en el segundo Cucarda, tercero Causa, no secuta, cuarta Bubichica, quinto Lulina, sexto Desparpajo, séptimo Gagan Jack, que pasa por el lado interior, por fuera Pichotto va a estar al cuarto, la bocina en la delantera, en los últimos 100 metros mantiene los cuerpos, los aumenta a tres, fácil la bocina, tres cuerpos en la bocina, segundo Causa, no secuta, tercero por fuera, Marole, cuarto Grand Jack, quinta Bubichica, sexto Cucarda, séptimo queda Pichotto, octava Nonina, dos últimos para Desparpajo y Postagata.